Mi esposa, yo fuimos los fundadores de ver gente que trabaja el papel picado, nos contrataban y de ahí nos nació hacerlo nosotros mismos y a través de los días de que nosotros lo empezamos a hacer, pues hoy es nuestro patrimonio que nos da el sostén para toda la familia. Gracias a este tipo de trabajo y a Dios, tenemos nuestros cuatro hijos profesionistas y ellos son los que nos han dado la pauta de crecer más.